El tiempo no borrará todo lo que por ti yo siento Aunque se pasen los años estaré ese sentimiento Y dudo que se acabe, ha quedado tan marcado Por siempre voy a quererte aunque el mundo haya acabado No fuiste cualquiera, para mi lo fuiste todo Cuando llegaste a mi lado dejé de sentirme solo Jamás imaginé que me enamoraría de ti Y el único que pensaba era en hacerte feliz Y ahora que no te tengo sigue intacto ese amor Como la primera vez que te entregué mi corazón Mis ojos te siguen viendo claro como lo mejor Llenos de felicidad y siempre a la perfección Los latidos nunca paran como cuando me abrazabas Cada día son más fuertes por esa mujer amada Todo te pertenece solo a ti y no a ninguna Aún te sigo amando no cabe la menor duda No sé, qué vaya a ser si tú no estás Es que todo lo que siento ya no lo puedo aguantar Eres tú, la razón para vivir Que pase lo que pase siempre te amaré a ti No sé, qué vaya a ser si tú no estás Es que todo lo que siento ya no lo puedo aguantar Eres tú, la razón para vivir Que pase lo que pase siempre te amaré a ti Está siempre en mi cabeza esa mirada que tienes Cada que me sonreías me miraba atrás tus lentes Solo quiero que sepas lo que aún sigo sintiendo Y quiero que entiendas que aún te estoy queriendo No dejo de pensarte, tú vives dentro de mí Que aunque ya no nos miremos créeme moriría por ti Todo esto es tan grande y sigue creciendo más Así traten de impedirlo, nadie lo podrá acabar Eres dueña de mi vida, dueña de todo mi ser Quien aparece en mis sueños para volverla a tener Me gusta cerrar los ojos y verte aquí a mi lado Y aunque tú no me lo creas fuiste a quien más amado Cada canción que yo escribo te lleva a ti de razón Porque cada que te pienso me llega la inspiración No encontré otra manera y espero que tú lo entiendas Todo gesto será eterno aunque no te tenga cerca No sé, qué vaya a ser si tú no estás Es que todo lo que siento ya no lo puedo aguantar Eres tú, la razón para vivir Que pase lo que pase siempre te amaré a ti No sé, qué vaya a ser si tú no estás Es que todo lo que siento ya no lo puedo aguantar Eres tú, la razón para vivir Que pase lo que pase siempre te amaré a ti Espero que entiendas que aún te sigo amando Que todo lo que siento por ti durará toda una eternidad Siempre serás lo mejor que me ha pasado en esta vida No sé, qué vaya a ser si tú no estás No sé, qué vaya a ser si tú no estás